hola gente aquí dante bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una partidita en honor a ese quedado de contenido que mencioné en mi vídeo pasado en yasha vamos a hacer una partida con kata pero hoy troll podría decirse voy a hacer la katerina tanque a ver qué tal funciona vamos a ver qué tanto pega la katarina hay un rumor que dicen que katarina katarina es un campeón que arme armas lo que le armes funciona vamos a ver si es cierto me encantaría en nada nada más vamos a jugar a ver qué sale esta partidita hace la tanque se supone que se hace con el corazón de acero y con la hola que se parece a la tía más como se llama como se llama para que con la hidra titánica bueno sí como comentaba el vídeo pasado fue sobre por ten ya ya es un creador de contenido en youtube que subía guías realmente acaba de declarar en un último vídeo tanto en su canal principal como el secundario que ya no subiría a gameplays ni partidas ni nada que se retiraba de youtube así que pues es una lástima porque puedo accionar youtube es de ligo líneas que yo vi pero pues yo creo que es parte de la vida si él siente que ya no se siente parte de de internet y de youtube porque no llegó a las metas que él tenía pensado pues no se puede este mucho que uno quiera uy ya me equivoqué bastante lo malo de elisandra que se va a poner no como decía ya será decisión de ten ya ya él y sostendrá sus motivos para cual se haya retirado de youtube porque tiene para ser olín pero vamos a tratar de porque que me va a querer entrar la runa esa de y me va a matar es que muy difícil esta alisandra al principio de partida se quedó a 3 de vida la alisandra llegó a mi jungla un poco tarde pero y aparte creo que ya no tiene flash y prender y bueno catherine es dos campeones que parece fácil usarla pero no es tan fácil más que nada actualmente en un juego donde hay tanto stun tanto salto no es tan fácil como cuando empecé a jugar league of legends que fue en las primeras temporadas la s3 ahí si era fácil era fácil que pudieras este vamos a matar este nocturnal si podemos y me llevo la kill y me llevo la kill por el otro y también no es tan fácil y no es tan fácil y no es tan fácil y no es tan fácil como lo fue en su época que era un campeón fácil de jugar vamos a marcar algo que no está catar y no está en el sándalo que me para así bien como me para con sus habilidades para saber cómo te vas en red bien, al menos me respeta, eso ya es importante voy a tratar de zonearla quiere que salte ahí, no me voy a saltar tampoco hay que esperarte en el 6 generación, ah sí, el doctor, vamos a ver si no está, no me sale vamos a rotar no vi cuánta vida tiene me retiro porque no sé dónde está Elizabeth pero pues ya le hice la atención mi equipo que está nocturno, que no creo que me hagan caso bueno cuando vemos cuando vemos que mi equipo muere y noctur se quiere hacer el dragón no más pero vas a entrar o no ay no sé, creo que la pude hacer el mejor perdón, no sé por qué mi jungla no entró está también un lagazo ya saben de protesta no te lo roban, no puedo seguir nada de ahí no sé para que entre un nocturio, ya está ya estaba terminada esa partida, vamos a tratar de pushar ay, védame ya fue vamos a base cuando vemos que el mundo tiene lags vamos a empezar por la vida por esto vamos a ver qué tal rinde pues como saben que Katarina al principio pues no tiene mucho daño campeón que escala muy bien pero como les comento eso de que te estén parando pues dificulta mucho actualmente jugarla creo que hay campeones mejores la pinquilla de la Lidia que creo que están en el Gerardo y bueno, vamos a hablar un poquito de otras cosas para no aburrirse solamente estoy probando el Tryndamere Power Farming que es como le llaman a pushear a estar haciendo monstruos a estar pusheando al estar haciendo farmeando para que el Tryndamere se vaya se vaya fedeando con los minions y ir escalando ay, ya lo encontró acá a ver lo mató el mundo muy mal con Katarina lo siento si alguien es main Katarina de los que me estén viendo por favor díganme cómo debo de hacer el combo porque la verdad no tengo idea como pueden ver díganme cómo debo de hacer el combo con Katarina si yo no tengo que tirar la W o no creo que no me mata ya bueno, que lleva no, no me vuela como al principio ¿cómo quiere ser alguien? cuando vemos que pierde otro minion Me gasto eso, a ver si no me llega el Nocturne. Me metió el Ignite justo. Vamos a comprar las botitas. Bueno mis otras líneas van a regular, vamos a empates, a ver quién va mejor de ellos, la Lissandra. Todo está muy parejo, todo excepto la Kai'Sa que ya murió dos veces, y dígame si alguien en mi Katarina por favor denme consejos, déjenme en la área de los comentarios qué consejo me podría andar con Katarina, yo creo que vamos a seguir rotando, hay que pusher y seguir rotando porque no creo poder matar a Lissandra, al menos no ahorita. Pues para no estar muriendo cada rato hay que rotar mejor con el equipo, con el jungla, yo creo que es lo que puede hacer. que es lo que pasa. Vean cómo se escapa, vamos a ir a top. Vamos a ver si se come el baiteo del guardia. Uno, dos, tres, cuatro. Ah muérete ya! Bueno, la amarte ni siquiera jajaja. Creo que lo hice mejor ahora si. cuando vemos que ese mundo se vuelve a ir a nos falta, nos faltan 700 sé que no tenía ulti pero creo que elisandra refresca bastante rápido la ulti pero no tenemos a mundo lo cual va a complicar y kai se acaba de recuperarse pero bueno no creo poder ayudarte amiga no creo que llegue al nocturre también bueno, ni siquiera dejaron el heraldo bueno, si he estado para comentar un poquito cosas ajenas a lo que estoy comentando, pues si un poquito triste porque como comenté este, pues yo era de los que veían a Tenjasha no era super fan pero sus guías eran muy obviamente la guía de Catarina casi no es de los peores campeones que he jugado casi no tengo partidas con con Catarina híjole te vas a morir amiga rovete de ahí cuando vemos que el mundo se está reconectando pero no podemos pelear eso sin mundo vamos a tratar de puchar esto para movernos no, pues es que no podemos hacer nada amiga con la Lissandra ahí y sin el mundo FK yo creo que ya no podemos pelear tratar de puchar pues es que era imposible ¿qué es aquí? no manches no, maté no, maté no, maté me quedo en tantas cosas y mi equipo no se menea me voy a creer bueno, por ahí me nos mataron no me llevé asistencia en serio todo lo que tiraron está muerto asistencia bueno no sé por qué me siguieron tanto creo que me tenía que subir el salto ¿qué meso soy? por favor díganme en los comentarios qué debo de hacerme el salto o directamente la W está bien vamos a decirnos esto y esto ponganme en los comentarios qué es lo que me debo de armar con Catarina en una build normal obviamente en esta build tanque no y qué me debo de maximizar primero si la W la W estaré sorteando también es un aviso estaré sorteando RP muy pronto así que estén atentos ya comenzaré a poner ahí el anuncio creo que para el siguiente video pero por favor apóyeme suscribiéndose por lo mientras otra vez mosca y así es como Pentarina gana esta partida se aguantó bastante ¿por qué están todos en build? qué chingado está pasando vamos a tirar esto vamos a ir aquí bueno 1400 me llevé era la siguiente la hidra hidra titánica aquí está justo para la primer parte que es la más importante de la Tiamat justo ya se empezó a armar la Aran ya saben cómo es esto este la Kai'Sa va a Fett no no va a Fett va a Bia vamos a esperar a los aquí a ver si viene el Jhin o viene alguien entra por atrás estoy en su velocidad ahí se encontró con mi jungla no lo había visto muertísimo con la Tiamat regresamos y hijo me faltó una vuelta más y otra vez el mundo se va AFK que botas me hago las de armadura vamos tanque ya lo va a dar un cabezazo ahí con el mundo AFK serio voy a tratar ayudar a la Lidia voy a pasar chumpo estaba muertísimo y se la llevó la la Lidia cosa más amensa Free Lidia vamos a quitar este ward creo que lo pude hacer mucho mejor la verdad a ver si llega cuando vemos que mundo se voy a reconectar creo que me toca la partida de personas que siempre se desconectan las dos partidas que han visto de mi pero había alguien que se conectaba y se desconectaba no sé si sean de Venezuela ahora tengo que hacer esto ¿no? luego aquí mejorar el salto porque creo que era el salto lo que me tenía que mejorar me quiero volver a hacer el Olinn en el R4 aguanto bastante la verdad es como pentarina se hace un doble otra vez nada más se va churrando botones no sé si va a quedar enojo y tanque papi no me haces nada me tienen que hacer super focus para poder matar creo que sí es razón de lo que dicen que Katarina hasta tiendo tanque mata vemos que matan a la Lissandra la Katarina tanque pega ¿eh? ¿qué me haré ahora? mmm será bueno y fuera tanque y fuera a hacer daño esto no porque no pero que sería bueno rompe cascos no capa de fuego según ¿no? bueno podría ser podría ser dos contra uno este también podría ser un buen a ver si la línea me deja eso nos llevamos eso nos vamos a bot ya no sé qué hacerme qué me debía hacer este va a ser este es que se harían con Katarina tanque déjame en los comentarios han jugado alguna vez Katarina tanque es lo que me recomiendan para este tipo de build creo que vienen por mí pero no me hagas mucho caso vamos a superar a alguien aquí capo se quedó a nada de vida dame la otra creo que esta partida está finalizada vamos a ver si sale otra aquí antes de que acabe no y bueno gente creo que este es el final vamos a bailar un poquito espero que les haya gustado esta partida díganme qué debería hacer para mejorar con Katarina la voy a seguir practicando en mi tiempo libre por favor apóyenme suscribiéndose a mi canal como les comenté a mi canal ¡Gracias por ver!